¡Hola! Bienvenidos a este podcast. Y es que este podcast va a estar muy interesante porque lo estoy grabando totalmente en vivo aquí en un live de TikTok. Entonces, para los que no sepan en TikTok, yo tengo un podcast que lo subo a YouTube. Normalmente son dos domingos de cada mes. Entonces, normalmente yo no sabía así como que, pues, qué contenido, ¿no? Qué contenido darles en los podcasts. Entonces, se me ocurrió la grandiosa idea de conectarme en vivo con ustedes en TikTok. Ustedes vayan poniendo preguntas, temas. Entonces, así yo los voy, pues, explicando en el podcast y quedará grabado en el podcast para que ustedes lo vayan a ver, pues, en YouTube o en Facebook, que se va a subir a esos, a esas dos cuentas de Touch&Go. Entonces, vamos a hacer esta dinámica a ver qué tal. Así que vamos a darle un saludo también a los amigos de YouTube y de Facebook. Así es que váyanse a inscribir, a suscribir a YouTube y a Facebook para que puedan ustedes, pues, ver la respectiva repetición de lo que ustedes han preguntado o han participado aquí en TikTok y se me hace una muy buena dinámica. Y así va a salir un, pues, un programa, un episodio en video podcast que creo que se va a aprovechar bastante. Hace bastantísimo calor. Viernes, este, pues, acá en México. Bueno, yo creo que también en varias partes del mundo es un día festivo, un día feriado y hace bastantísimo calor, la verdad, pero sí, sí me gusta esta idea. Entonces, vamos a empezar los saludos a ver de Anonymous. Saludo, bienvenido al live y recuerden que se va a estar grabando el podcast para YouTube y Facebook. Me llaman Chema. Saludos. Vayan sacando los temas. Shinis, PGS738. Saludos. Vamos a empezar con los saludos. Vamos a hacer, este, es una dinámica por acá. Tengo unos temas que también me gustaría hablarles y hablarles también en el podcast. Déjame bajar un poquito. Ahí está. Un poquito más la cámara porque estoy grabando, como les menciono. Tengo aquí el micrófono, tengo la webcam para hacer video podcast. La verdad me gusta. Es muy interesante porque ya siento que ya no hablo solo nada más. Ya hago una interacción con gente, este, ah, pues, que tenga curiosidad sobre la aviación o que simplemente quiera saludar de algún tema, preferentemente de aviación. Que, la verdad, en el live de anoche me gustó bastante. Respondí bastantes preguntas, muy buenas preguntas, aventaron muy buenos temas. Y el día de hoy, pues, también quiero hacer lo mismo, responder preguntas, responder temas. Así que, pues, estamos ya con 104 me gustas en TikTok. Qué agradable también para la gente que está viendo la repetición en YouTube y en Facebook. Pueden seguirme en TikTok como Touch and Go. Touch and Go igual mismito, la misma cuenta en Twitter y en Twitter, en Facebook y en YouTube. Así que también en Instagram. ¿Cuánto es? 8 más 5. A ver, a ver, porque también no me voy a estar albureando, eh. 8 más 5. Ah, no, ni más, ¿ya ves? Ja, ja, ja. Son 12 más 1. Sí, sí, a huevo. No, no, críticas con Woody. Ese me dice 8 más 5. Dije, no, 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 esa suma era muy fácil para responderla, pero son 12 más 1. Esa es la respuesta. Qué chido, qué chido. Vengan a cotorrear, eh. La onda es cotorrear, pasar un rato agradable. ¿Qué pasó, Barry, con el recibo? Pues ya te lo mandé, mi guiñac. Ya te lo mandé. ¿Y cuánto es 12 más 1? Pues tú haz la cuenta, son 14 menos 1, eh. Ahí mándenle el recibo a guiñac para que, pues ya se complemente, se complemente la respuesta. Hace demasiado calor. Oye, ¿y en qué escuela de aviación estudio? Estudio en Estudios Aeronáuticos de Veracruz, en el puerto de Veracruz, para los que quieran, este... No, no, no voy a repetir nada. No, 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 andan muy albureros, andan muy albureros, eh. Este, en Estudios Aeronáuticos de Veracruz, en el puerto de Veracruz, ahí se encuentra la escuela de aviación. No, 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 hace rato todavía escuchando, este, albures y no, 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 no voy a caer con ustedes, eh. Son una bola de malandrines. A ver, sale muy cara, la escuela de aviación, mira, como en todo. Yo siempre les he dicho, eh, eh, no es lo mismo estudiar en una escuela particular a una escuela, eh, de qué color es la ropa de atrás. Es que no se mira bien. Me muevo, ahí está. Sí. Ok, no, está bien, está bien este tipo de preguntas para que puedan salir. Ok, ¿cuánto cuesta estudiar para piloto? Son dos fases, son dos fases de estudio. Eh, la primera es para, para, este, sacar tu licencia de piloto privado de ala fija. En todo caso que tú quieras estudiar para ala fija, me refiero que son las, o sea, son los aviones, ¿no? Con ala y ala rotativa, que son los helicópteros. Para las dos licencias tienes que sacar la piloto, la de piloto privado, para después sacar la licencia de piloto comercial. En la primera fase te anda gastando aproximadamente 160 mil, 190 mil pesos, dependiendo la escuela. Y la, la comercial anda entre 500 mil y 600 mil. ¿Por qué? Por la cantidad de horas de vuelo. Cada hora de vuelo te anda saliendo aproximadamente entre 3 mil y 4 mil pesos, dependiendo del avión. También tienes que hacer horas de bimotor y hacer horas de bimotor te sale un, un costo aproximado de 8 mil a 10 mil pesos, dependiendo el avión con quien lo contrates. Entonces son 140 horas de comercial, por eso se hace más cara. Ahora, ahora, el tiempo en que lo puedes hacer varía, o sea, es dependiendo a, a, a tus recursos. O sea, no es, no es, ah, las tienes que hacer a fuerza en un año, ¿no? Yo, 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 mis horas de vuelo me las aventé en 3 años. O sea, fue un proceso algo largo. Tengo 40 horas de vuelo, así es, Nando. Tengo 40 horas de vuelo ya cumplidas hasta el día martes. Hice mi, hice una ruta y completé 40 horas. Yo ya estoy nada más para hacer el examen para, para obtener mi licencia. Ah, claro que sí tengo este simulador. Este, estaba haciendo simulaciones en Twitch, pero la verdad no, no, no me metí muy bien. Tengo el Flight Simulator 20, tengo el X-Plane 11 y el Flight Simulator X, pero ahorita nada más ocupo el 20 por, pero no lo he comprado, ¿eh? No lo he comprado, nada más pago la membresía de, de Xbox, este, para PC y ya. ¿Qué es lo más complicado o qué se me ha complicado? Mira, lo más complicado es el aterrizaje. A mi, a mi parecer es en donde hay que practicar más, pero eso con los toques y despegues se va, se va, este, te vas acostumbrando, te vas, 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 este, agarrándole feeling, vas agarrándole el modo. Es cuestión de no ponerse nervioso, tienes que tener siempre, pues, la, la, la visión hacia la pista, ¿no? O sea, a mí me cuesta más centrarme porque de repente me concentro más en no perder velocidad, ¿no? No perder velocidad, no perder velocidad, no perder sustentación y paz. Ya una vez que aterrizas, ya, ya dices, ah, no, ya. Este, ¿cómo? A ver, no tenía miedo, al inicio me dio, o sea, no me dio miedo, la verdad, me daba más nervio, yo creo que comunicarme con torre de control. Ahí era donde me daba más, más temor, ¿no? Por, por, que me dieron una instrucción y, ay, no, no saber hacerla o ejecutarla mal, ¿no? Es donde, donde me daba más nervio. Pero ya una vez que, que realicé mi primer vuelo, en primer vuelo sí, bajé bastante tenso, hasta me dolea todo el cuerpo, ya en el segundo ya, ya fue más tranquilo. Me enseñaron a tranquilizarme y a disfrutar en verdad lo que es el vuelo. ¿Cómo supe que quería estudiar esta carrera? Pues, bueno, ya hay en un podcast donde ya lo expliqué, pero se lo volveré a explicar a ustedes aquí en vivo. Fue prácticamente cuando yo estaba pequeño, agarré, ah, bueno, no agarré, no, o sea, me llevaron, me llevó mi mamá en un viaje, ella trabajaba, este, me llevó un viaje, volamos de, de Minatilán a la Ciudad de México en, en un vuelo de Mexicana, imagínense si todavía chistía mexicana, y no sé, como que desde ahí dije, no, pues tengo que, o sea, me, me, me entró una pasión y me, me enfoqué, me enfoqué, veía yo videos, fotos, o sea, cuando tenía la oportunidad de viajar en avión lo disfrutaba, y no, la verdad, dije, no, 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 es lo que tengo que estudiar. Me metí a estudiar otra carrera, me metí a estudiar ingeniería, y no, de plano, pues no, no me gustó, y dije, no, pues me metí a trabajar, y ya posteriormente, pues dije, no, pues ya voy a pagarme mi carrera de lo que en realidad me gusta, ¿no? Este, cuando hago un stream de Flight Simulator, lo voy a preparar, es que ando buscando otro simulador que se llama P3D, este, para que lo busquen, y se me hace más interesante, lo que pasa es que la computadora que tengo, tengo que jugar con los mínimos de gráficos porque la tarjeta de video es muy, es una 10.50, creo, una 10.50, entonces, la verdad, Flight Simulator te exige bastantes gráficos, con los gráficos medios, bajo, este, más o menos ahí se, se, se puede, mira, en, en Twitch estaba, estoy como Simulator MX, ¿crees que es más fácil de estudiar en el militar, o crees que sea lo mismo? Mira, la aviación militar te explico, no estoy tan empapado porque nunca me interesé en la aviación militar, pero, por ejemplo, aquí en México está la Escuela del Aire en la ciudad de Guadalajara, mucha gente entra a estudiar ahí porque obviamente, pues, no pagas, ¿no? Tienes que hacer lo que, pues, como si fueras entrar a la milicia, ¿no? Tienes que pasar exámenes psicofísicos, exámenes físicos, no sé, me puedo imaginar que te ponen una serie de ejercicios para ver si físicamente estás preparado para, para entrar a la milicia, ¿no? Pues, básicamente te van a entrenar, pues, en, en, pues, yo me quiero suponer que aviación para combatir, ¿no? Para defender, no es lo mismo que te enseñen como prácticas para, para volar, este, en la aviación civil, ¿no? De transporte aéreo, transporte de tipo comercial, transporte de carga, de paquetería, ¿no? No, no creo que sea lo mismo. Sin embargo, sin embargo, este, como, como se los comento, la diferencia entre aviación militar y aviación comercial, pues, es que en la militar te van a enseñar combate, te van a enseñar a volar aviones de combate, defensa, este, y yo creo que también el uso de armas, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y en la, en la aviación comercial, obviamente no va a haber nada de eso. Te, te enseñan leyes aeronáuticas para que te defiendas, pero de cualquier error humano que tú puedas cometer, ¿no? De algún incidente o accidente, eh, no es tanto como que te van a enseñar, pues, defensa personal, ¿no? Sin embargo, te enseñan un poco del traslado de, pues, de productos químicos, de, de pasajeros, de vida humanas, de transporte, de, de, ¿cómo se llama? Materiales peligrosos, también un poquito de defensa, pero defensa no de que te pongan a pelear, sino de cómo atacar una situación que se salga de control, pues, con algún pasajero o algún personal. Y la aviación militar, pues, yo me supongo que 100% para defender a tu país. Ahora, ese, el simple hecho de que tú estudies en una escuela militar o como piloto militar no quiere decir que no puedas en un futuro, pues, volar un avión comercial. Obviamente sí se puede. Sí puedes volar un avión comercial. Yo tengo un instructor, bueno, ya ahorita ya no es mi instructor, este, fue mi instructor, la verdad, bastante bueno, como todos los que, mis instructores, pero, este, pero él, él era exmilitar y la verdad trae una formación bien, bien buena que no, entró fácil a Volaris. O sea, él ya estaba retirado de la Fuerza Aérea Mexicana y, puf, por este, estuvo un rato dando instrucción en la escuela y ahorita andaba en Volaris. No sé si continúa en Volaris, pero él andaba por allá. ¿Cómo fue mi...? No, a ver, ¿has volado aviones comerciales como el Boeing? No, no, no. Yo soy piloto privado y solamente puedo volar aviones hasta de 7 toneladas, este, 7000 kilos, este, de un motor y son esos aviones, avionetas, como les dicen, Cessnas, o sea, ese tipo de aeronaves vuelo, ¿no? No, todavía me falta la parte comercial y para poder hacer un vuelo de ese tipo. ¿Cómo fue mi primer vuelo? Este es muy interesante, ¿eh? ¿Cómo fue mi primer vuelo? La verdad, el primer vuelo que realicé lo pagué para probar y convencerme de que, en realidad, yo quería volar. Este, estaba yo de acuerdo, les voy a plantear como anécdota, como una story time de aquí de TikTok. Este, estaba yo, un día, un día salió en el hangar terminando mi última hora de simulador. Entonces, el capitán me dijo, oye, el avión está ahí, ¿qué onda? Tienes una hora pagada, bueno, tienes horas pagadas de vuelo ya, ocúpate una y prueba y ve cómo se siente. Y yo me quedé así impactado porque ese ya estaba nublado, hasta estaba lloviendo y yo dije, ay, ¿en serio? ¿En serio vamos a volar ahorita? Dije, bueno, vámonos a volar. Entonces, él abrió plan de vuelo, yo no tenía permiso de formación. Entonces, yo nada más en el plan de vuelo aparecía como pasajero, pero me permitió estar en el lado izquierdo, porque el lado izquierdo va el capitán y, pues, estar al mando de los controles, ¿no? Obviamente, él siempre, ahora sí, como en las escuelas de manejo, ya ves que el automóvil trae dos volantes y dos pedales, pues, en el avión igual, todo lo que yo tengo en mi lado también está del otro lado y él llevaba también los controles, ¿no? Entonces, yo pensé que nada más en realidad me iba a poner así, este, pues, como, como, como pasajero, ¿no? O sea, yo hasta había sacado mi celular, dije, no, voy a ir grabando todo. Ay, perdón. Pero no, me dice, tú lo vas a despegar. Y yo, ¿en serio? ¿Vas a hacer lo mismo que el simulador? Bueno, entonces, agarré, carreteé hasta la carretera, hacia la cabecera, obviamente, todo chueco y ya estando enfilado en la cabecera, dije, guau, creo que ya, creo que ahora es, es, este, la vida real, ¿no? Ahora ya no he simulado, meto todo el acelerador, despego y ya, o sea, íbamos despegando y, en serio, que quise soltar el mando del avión porque me puse bien nervioso. O sea, dije, ay, no, no, no puede ser, o sea, y me dice, no lo sueltes, no lo sueltes. O sea, fue una sensación de, de bastante nervio, bastante estrés. Empezamos a, me, me empezó a enseñar a hacer virajes de 360 grados. Había bastante viento, estaba lloviendo, había nubosidad. No eran las mejores condiciones para un primer vuelo, pero, sin embargo, pues, así nos la aventamos, ¿no? No, de verdad, no, no te la crees. O sea, no te la crees cuando, cuando haces tu, haces un primer vuelo, dices, ay, ay, en serio lo hice, en serio volé. O sea, hay, hay momentos en donde te relajas. O sea, cuando estás en el avión, cuando estás en el aeropuerto, o sea, se siente una tensión, o sea, se sienten nervios, porque al final del día vas a volar una máquina y es tu vida. O sea, es, es tu vida la que está en, en juego, o sea, en juego, en, en, vaya, es responsabilidad tuya, ¿no? Pero, hay tanto, tanto estrés, o sea, tanta emoción, tanta adrenalina, que cuando ya te relajas, te relajas, estás en casa, ya dices tú, en serio pasó todo eso, ¿no? O sea, no, no es un sueño, así tal cual como lo dices, y dices, ay, wow, ¿no? En algún momento me arrepentí de esa carrera, no, 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 para nada, la verdad, una vez que vuelas, ya no, ya no te arrepientes, ya no te arrepientes. En algún momento me llegué a estresar, en algún momento sí me llegué a estresar, y dije, ay, qué necesidad de tanto estrés, ¿no? O sea, dices, ay, ay, hay mucho estrés, este, ay, no, qué hago, este, continúo, es necesario este estrés, pero ya después te digo, le agarras el amor, que dices tú, no, 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 aguanta, 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 hay que seguir, hay que seguir, y no, eso, eso, ese pensamiento lo tuve creer con una, nada más una vez, y en realidad, ya dije, no, 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 eso no lo puedo dejar, se vuelve una adicción, la verdad, estar en el aire, se vuelve una necesidad, dejas de volar dos, tres días, y dices, oye, ya quiero ir a volar, ¿no? Este, o cuando te dicen, no, pues, las aeronaves están en mantenimiento, y no puedes volar, entonces dices, oh, no rayos, ¿no? Necesito, necesito volar, o sea, es tan necesario, es tan necesario volar, y la verdad, cuando cuando no vuelo, este, hago mucho, mucho simulador, se los puedo recomendar bastante, no, no les digo que se compren un equipo de simulación grande, o sea, con lo básico, un joystick, venden muchos joystick de la marca Logitech, esto, Truck Master, que, que la verdad, te ayudan bastante, o sea, no, no pasan de 500 pesos, yo, el primero que me compré fue uno de 500 pesos, este, en Mercado Libre usado, y la verdad, me ayudó enormemente, o sea, y tampoco les digo que bajen o compren el Flight Simulator 2020, porque la verdad, es muy pesado, es muy pesado, la verdad, se me hizo uno de los simuladores más, no sé, como que más exagerados, y jugarlo en, en, en Xbox, en consola, la verdad, no, no rifa, o sea, se pueden conseguir el X-Plane 11, que todavía permite una computadora más o menos, ¿no? ¿Cuánto cuesta estudiar la carrera? La carrera, aproximadamente, te andas llevando, obviamente varía la escuela, pero sí ronda de los 600 a 700 mil pesos, incluso si te metes a una escuela de más categoría, pues ya le anda pegando al millón, ¿no? Pero, pero no, que no les espanten los números, no, 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 para todo, para todos hay una, una oportunidad, un ejemplo, lo hablaba yo en un podcast, que las limitaciones a veces se las pone uno mismo, porque, ok, puedes tú decir, yo no tengo el capital para pagarme 700 mil pesos para una, para la carrera completa de piloto aviador comercial, pues, pues, existen varias, permítanme, existen varias, este, varios, este, ¿cómo se lo explico? Hay varias estrategias, ¿no? Como, como por ejemplo, permítanme, una estrategia que les podría yo compartir es que la pueden estudiar, pueden estudiar primero una de las licencias que son más baratas, como la de sobrecargos, está la de técnico aeronáutico, que es la parte mecánica y el oficial de operaciones, esas tres carreras que les acabo de mencionar, el curso no pasa de 40 mil, 60 mil pesos, este, es una, es una licencia que puedes tramitar en menos de un año, o ponganle que en un año, y tú puedes ya, este, con esa licencia, puedes tú ingresar a lo que es, este, pues, una aerolínea, un aeropuerto, un taller, pues, que se dedique, pues, a la parte de servicio de mecánicos, este, de aeronáuticos, existen varios, por ejemplo, en Toluca, en Atizapán, en otros lados, este, en otros aeropuertos, en donde puedes trabajar, puedes trabajar como oficial de operaciones, puedes trabajar como sobrecargo, y una vez que ya ingresaste al mundo de la aeronáutica, créeme, que, pues, ya va a ser aún más fácil, porque, pues, ya, una, ya vas a estar en el medio, dos, ya vas a estar trabajando, tres, ya vas a recibir, pues, un ingreso para pagarte la carrera de piloto comercial, obviamente, pues, primero la de privado, y después la de comercial, pero ese es un tip que yo les puedo recomendar, se van a llevar más tiempo, pero, de que se puede, se puede, si no puedes pagarte en un momento la de piloto comercial, pues, hablando de, de cero a comercial, pues, comienza con una licencia de técnico aeronáutico, como se repito, oficial de operaciones, está la de, la de sobrecargos y la de mecánico, ingresas, sé que no va a ser fácil, pero, pues, también, si fuera todo fácil, que chido, ¿no?, buscar empleo con tu licencia, que les acabo de mencionar, ya una vez que ingresaron a, a lo que es, este, pues, el medio aeronáutico, ya se podrían costear, pues, la de piloto, ¿no? Digo, es una técnica que yo ocuparía para poder estudiar la de piloto comercial. Espero que ese consejo les sirva y les ayude, si quieren ingresar, en realidad, a lo que es, este mundo de la aviación, como ayer se los comentaba, es, es bastante abierto, es bastante, este, hay mucho apoyo, hay mucho apoyo, yo pienso que sí, nada más falta, este, más, más difusión, ¿sí? Sí, porque, así como, como, está muy cerrado, o sea, no les quiero decir que esté muy cerrado en el aspecto de que, de que hay un círculo social y no te dejan de ingresar, no, 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 sino que no, no, no está más abierto a, no hay, no hay más, no hay mucha apertura, vaya, o sea, no es como que en la tele tú veas que, no, pues, el tecnológico de Monterrey abre sus puertas con tal carrera, no, o está la UVM con tantas carreras y tantas oportunidades de, de ingresar, no, o sea, yo, yo, yo tuve que buscar por mis medios la escuela, no, o sea, porque a mí me interesó e investigué, pero, así que yo fuera a una feria de universidades y viera yo, ah, no, pues, aquí estaba Estudios Aeronáuticos de Veracruz, pues, no, no, o, o Escuela de Aviación México, o Escuela Prat, o iFly, no, o sea, no, no hay como esa difusión tan, tan necesaria, entonces, te digo, esa es una de las muchas razones por la cual, pues, yo decidí, este, abrir mi cuenta de TikTok, y la verdad, hay bastantes, este, compañeros que tienen sus cuentas y, este, y tienen, y tienen mucha información, la verdad, llevo estudiando desde el 2018, 6, 8, 19, 20, 21, 24 años, yo cuatro años llevo estudiando esta carrera, este, un año fue de, de teoría, y, tres años para hacer mis 40 horas, hubiera sido un año menos, pero se atravesó, pues, la situación sanitaria que estamos pasando, y un año no volé, todo un año no volé, así es, por esas, esas cuestiones, se pausó mi carrera, pero, bueno, no me arrepiento de nada, porque probablemente necesitaba la madurez para poder, este, efectuar mi, mi etapa de vuelos, ¿no? Siento que si hubiera sido antes, yo, bueno, antes, incluso, o sea, antes saliendo de la prepa, si hubiera sido saliendo de la prepa, yo creo que no hubiera terminado, siento que no tenía esa suficiente madurez para, este, a la carrera, no estoy hablando que de todo sea el caso, o sea, es, es, es algo particular, que yo sentía en mí, que, que si hubiera iniciado antes, no lo hubiera hecho, siento que inicié en muy buen momento, y que todo está bien, ah, entonces, dije, es, nunca es tarde, también, porque también de repente me entra la nostalgia de que ya tengo 32 años, y digo, ay, no, a lo mejor no me acepten en la chamba por viejito, pero no, para la aviación no hay edad, siempre y cuando tengas muy buena salud, es algo importante tener muy buena salud, te ayuda bastante, el examen médico, mientras no tengas ninguna observación en el examen médico, la verdad, te va súper bien, te va súper bien, que de hecho tengo que ir al examen médico, para los que no sepan y estén interesados, porque sí les recomiendo que vayan a hacer examen médico antes de que ingresen, si tienen alguna duda, pueden ir antes de entrar a la escuela a hacer su examen médico, ahorita, la aviación se ha convertido en un juego de ajedrez, o no sé, o sea, eso es algo de lo que sí me quejo, me quejo de muy pocas cosas, pero de lo que sí me quejo, es de que el examen médico, han venido haciendo modificaciones en poco tiempo, antes, podías ir a hacer tu examen médico de manera particular, con médicos terceros autorizados, que tenían la autorización de la agencia federal, bueno, antes era DGAC, que era la Dirección General de Aviación Civil, tenían la autorización por parte de la SCT, todo para hacer un dictamen, yo fui, el costo era muy poco, valía la pena pagar por un tercero autorizado, ibas a hacer tu examen médico, en menos de medio, o sea, a medio día ya estabas tú libre con tu examen médico, apto o no apto, los decidieron quitar, dijeron, no, vamos a quitarle el permiso a los terceros, ya no va a haber más terceros, bueno, bueno, no hay bronca, entonces, para mi segundo examen médico, tuve que ir a la Medicina de Aviación, a la SCT, a Puebla, hace maventé dos días, dos días, para sacar una cita, o sea, fue una bronca, fueron dos días de examen médico, lo logré, o sea, fue todo un martirio, y bueno, para qué les cuento, mi tercer examen médico fue en Veracruz, ahí sí fue más rápido, conseguí cita más rápido, la verdad, la atención muy bien, fue mediodía, también, o sea, fue así como que vamos a lo que vamos, tan, 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 tus revisiones y vámonos, y ahorita, ya lo quitaron, ahorita ya como técnicos aeronáuticos, no podemos ir a cualquiera, hay ciertas sedes, o sea, nada más podemos ir a hacer examen médico, al aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, no es en el aeropuerto, es cerca, cerca del aeropuerto, en la Ciudad de México, en Toluca, en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad Juárez, y en Mérida, o sea, son ya poquitos, o sea, ya, ya, cada vez están reduciendo más, el examen médico cuesta como mil novecientos pesos, como mil novecientos pesos, te hacen chequeo de glucosa, te hacen chequeo de la vista, un examen psicológico, pasas a hacer un electro, signos vitales, y un chequeo general, dentadura, y ya, o sea, cuando, cuando va muy rápido, en medio día, ya, ya quedas libre del examen médico, pero sí, es bastante, bastante, este, complicado ahorita sacar una cita, y yo tengo que ir al examen médico, pero, no quiero sacar cita ahorita, hasta que ya me tengan, este, confirmado, exámenes, y trámite de licencia, porque, yo estoy vigente, mi examen médico está vigente todavía, por, un año más, pero para trámites, cualquier trámite, que quieras hacer en la aviación, tu examen médico, solamente tiene vigencia por tres meses, si, tiene una antigüedad de más de tres meses, ya no es válido, así, sea por un día, dos días, o sea, ya no es válido, tienes que sacar un examen nuevo, para poder, este, hacer un trámite, así sea, actualización de licencia, un permiso, este, no sé qué otro trámite, te pidan examen médico, pero, si, tiene una antigüedad, de más de tres años, ya no sirve, bueno, o sea, sí sirve, pero ya para trámites, ya no, entonces, si es algo así, medio te dios, así es, jóvenes, como ven, como ven, los exámenes médicos, algo que sí, este, les quiero comentar, o sea, no sé si, si vieron que, que hace poco, un avión de DHL, se despistó, y no, no sé si es mi idea, pero, en esta semana, se han venido despistando, varias aeronaves, eh, varias aeronaves, he estado leyendo, y ha sido, ha sido, algo, algo extraño, este, esta semana, no, desde que vi ese incidente, del, del, del DHL, ay, dije, wow, hoy se despistó otro, y también, cuando, cuando te sucede un tipo, de ese incidente, o accidente, también te mandan a examen médicos, ¿qué fue lo que tuve que sacrificar, para estudiar, no hombre, o sea, tuve que sacrificar, tiempo, vacaciones, este, salidas, o sea, tiempos de descanso, haz de cuenta que, cuando trabajo, se ve mi trabajo, y los tiempos de descanso, tengo que sacrificar, mi tiempo para estudiar, para leer, teoría, no, o sea, tuve que sacrificar, viajes, viajes, era, o salgo de vacaciones, a algún lado, o guardo dinero, pues, para, para estudiar, no, o sea, para pagar horas de vuelo, o sea, si fue un sacrificio, este, con, vender cosas, dije, o sea, yo ya, tengo esta, por ejemplo, la GoPro, esta me la pude comprar después, pero yo tenía otra GoPro, y la vendí, para pagar una hora de vuelo, y, y después tuve la oportunidad, ya de comprar esta, porque dije, no, es que quiero grabar mis vuelos, y ya compré esta GoPro, o sea, tuve que vender, o sea, tienes que sacrificar todo, todo, ¿no? Obviamente, no sacrifiqué, pues, a mi familia, obviamente no, no, ellos, siempre han estado, adelante, adelante de, de cualquier situación, pero sí, sacrifiqué, salida, muchos, amigos, ya no me, ya no me invitaban a salir, porque, obviamente les decía que no, para guardar dinero, pero bueno, al final del día, cuando obtienes lo que quieres, se sientan a satisfacción, de alivio, una situación, en la que dices, vaya, ya cumplí mi objetivo, los amigos, que en realidad, deberían de estar ahí, ahí deben de seguir, y si no, pues qué lástima, mi familia está conmigo, las vacaciones, ahí, van a seguir, o sea, es algo que, si no pude ir en otro año, pues, en un futuro, sí puedo ir, o sea, no es tanto como que, me haya dolido sacrificar, días, de descanso, digo, ya una vez que, cumples tu objetivo, pues ya, ya puedes, pues de alguna manera, recompensarte, de esa manera, pero bueno, para todo, tienes que hacer un sacrificio, a la gente, o a muchos de nosotros, no nos gusta, sacrificar, o sea, sacrificarnos, o sea, nos sentimos mal, si sacrificamos algo, pero, al final del día, si ese sacrificio, que haces, es para, un bien, propio, pues no, no, no debe de pesar, o sea, al final del día, te vas a sentir, mucho mejor, hay mucho apego, a veces, no, que onda Claudio, saludos hasta Canadá, vaya, tengo un amigo en Canadá, que está estudiando conmigo, aviación, se llama Carlos, no sé si vaya a ver esto, pero, le mando un saludo, este, Canadá, en Canadá, hay una muy buena escuela, en Canadá, hay una muy buena escuela, de aviación, me encantaría, poder irla a visitar, este, porque, y aparte, quiero conocer Canadá, fíjate, fíjate que si, he estado planeando, dije yo, cuando ya sea piloto, quiero, quiero hacer un viajecito, y a la Canadá, es uno de los países, que me gustaría conocer, la verdad, veo fotos, no, 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 me encantaría, conocer, en, en un, plan austero, porque quiero ir a conocer la cultura, es lo que yo quiero, o sea, es, es mi objetivo, conocer la, la cultura, cómo viven en otro país, porque es, bastante diferente, que, que, a veces en tu propia ciudad, o sea, porque a veces entre estados, se puede conocer, pues, como les explico, diferentes, culturas, diferentes formas de vivir, diferentes, este, formas de, de pensar, vuelo fuera de México, no, 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 les explico rápidamente, para lo que es polar estados unidos, o sea, hablando hacia estados unidos, te piden, un, nivel de inglés, tú debes de hacer un curso, para que, en tu licencia, venga plasmado, el nivel de inglés, estados unidos, te permite entrar, a su espacio aéreo, si tú eres nivel, cuatro, o cinco, pero ya el cuatro, viene siendo que, ah bueno, dominas el inglés, el cinco, es porque ya eres bilingüe, entonces, si tienes que hacerte un curso, hacer un examen, en inglés, y, ya tu resultado, te lo van a plasmar, en tu licencia, necesitas tener, nivel cuatro, o cinco, para voler a estados unidos, se llama, R-Tari, el, el, este, el, el curso, y el, y el tipo de capacidad, para poder volar a estados unidos, has conocido gente, de la aviación, que te haya hecho menos, o te haya tratado más, no, 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 mírate que, que bueno, vamos a, a dividirlo, que me haya, me haya, me haya hecho de menos, este, no, la verdad, no, nunca, todos los capitanes, así se, así se vean fresas, así te hablan de, que anda, o sea, que tú lo veas, y de la más fresa, y te tratan bien, o sea, no hay ese, no hay, no es nada, no hay ese distintivo, en que, ah, yo soy más, yo soy menos, lo que sí, es que si yo, como estudiante, me presento como un capitán, de la manera más, déspota, prepotente, de que yo me las gasto, de que yo me las sé, te va a bajar, pero de una patada, de tu nube, o sea, te va, de ahí si te va a tratar hasta mal, y, y de que me hayan tratado mal, no, o sea, me han regañado, pero por cajetearla, o sea, es porque hice las cosas mal, es porque no estudié, y me hicieron preguntas, y ahora sí, a ver compadre, o qué, o te ponen las pilas, o qué onda, y pues me llaman la atención, y a veces sí, sí puede ser muy fuerte, pero al final del día, es porque, si, si en teoría, no le echas ganas, es muy probable, que en la parte práctica, no le hagas, este, no le echas ganas, y puede, puedes ocasionar un accidente, no, entonces, eso de que me traten mal, pues al final del día, no se puede comparar, con un buen regaño, no, pero, sí, sí, así de, que si tú te pones déspota, cuando estás iniciando, con un capitán, que lleva más horas, o más tiempo, pues sí, te va a bajar de la nube, pero así en fa, y te va a bajar, pues, porque tiene mucha más experiencia, no, algún nivel de inglés, mira, no he hecho el, no he hecho el examen, he bajado una aplicación, y, considero, que, que sí, sí puedo sacar un 4, un 4 en, en ese, en ese examen, este, porque también, en los exámenes que me han puesto en la escuela, pues sí, las, este, las he, he pasado, ¿cómo se llama la aplicación? Ponle, R, Tari, en la aplicación de, en la tienda de aplicaciones, así, R, Tari, y, y ahí vienen varias aplicaciones, este, o ponle, este, ¿cómo le pones? Ponle cuestionario para piloto privado, cosas así, y, y, hay un, hay varias aplicaciones gratuitas, normalmente, la, todas traen la misma, el mismo banco de preguntas, y ahí te puedes dar una idea, o, o lo puedes goglear, y ponle, examen, R, Tari, y, ahí te va, te va a arrojar, un banquito de preguntas, y ahí puedes ver, más o menos, el nivel de inglés, qué tan difícil, es, qué tan difícil, es que contraten, después de terminar la carrera, mira, no te puedo decir, que es demasiado fácil, o sea, no te puedo decir, ay, es que ya terminando la escuela, ya vas a tener empleo, no, o sea, le vas a tener, que buscar, y buscar, y rebuscar, hay campo, por ejemplo, está, la parte, de, este, la parte, ejecutiva, la parte ejecutiva, son los, aerotaxis, son aviones, privados, tipo jet, de empresarios, o de alguna empresa, de repente andan buscando pilotos, solamente que si son más estrictos, en, en que te piden, este, que te piden, cierta cantidad de horas, cierta experiencia, que ya traigas capacidad en jet, en bimotor, este, que tengas un poco, como les digo, de experiencia, a veces te piden cartas de recomendación, y si eres, recién salido de la escuela, pues si va a costar un poquito más, de trabajo, porque, tienes que ganarte la confianza, de tu jefe, está, pues la aerolínea, la aerolínea, cada, he visto ahorita, que las aerolíneas, más, este, antes yo veía cada seis meses, o ahorita he visto hasta, incluso cada tres meses, lanzan convocatorias, para piloto, ahora, pues, por ejemplo, si la aerolínea, necesita diez pilotos, y se inscriben, cuarenta, imagínate, o sea, tienes una muy buena competencia, y pues ahí va a ganar, el mejor, no, para eso tienes que estar, muy bien preparado, te pide lo básico, 180 horas de vuelo, que son con las que sales, de la escuela, y te pide, obviamente, pues que cumplas, con los requisitos, tu cédula, pasaporte, visa, toda la documentación, la tienes que tener, al pie, de la red, de, al pie, así tal cual, te lo pide, pues para que tú puedas concursar, si no tienes tú, lo cómplice, con los requisitos, que te está indicando, pues no, no vas a poder aplicar, ahora, entrar a Aeroméxico, o sea, también, aparte de todo lo que te pide la aerolínea, necesitas una carta, de recomendación, sindical, de algún familiar, obviamente, padre, hermano, o algún amigo, que te la quiera dar, o sea, ahí sí se vuelve más complicado, y está también, pues, en, en la aviación de cargo, o sea, de, de, de transporte, paquetería, y todo ese rollo, ahí sí no sé, yo creo que también te contratan, igual lanzan convocatorias, pero, ahí sí no sé, qué requisitos, porque ahí sí está más complicado, que si he trabajado para alguien, hasta ahora, no, no he trabajado para nadie, este, no puedo, legalmente, trabajar para alguien, podría, volar para alguien, cuando tenga mi licencia, sí, si, si el avión, este, está adecuado, para el tipo de licencia, el tipo de vuelo, porque tampoco puedo volar, bajo instrumentos, solamente, bajo reglas de, bajo reglas visuales, que significa, bajo reglas visuales, que, el día, el cielo, debe de estar despejado, no puede ser de noche, no puede, este, hay ciertos mínimos, que, que, que deben de, de estar, para poder volar, visualmente, tengo que ir viendo el terreno, ok, voy a volar, de, Veracruz a Tampico, por donde voy a pasar, visualmente, por Nautla, voy a pasar, por Laguna Verde, Poza Rica, o sea, por toda la costa, hasta llegar a Tampico, no, o sea, ese tipo de, de vuelos, son los que yo hago, no puedo hacer, por instrumentos, no puedo volar, este, en cierta altitud, donde ya no estaban permitidos, los vuelos, este, visuales, entonces, eso es, lo que me limita, con la licencia, por eso tengo que sacar, mi licencia de tipo comercial, en donde ya incluye, vuelos nocturnos, vuelos, bajo reglas de instrumentos, ah no, la, la altitud crucero, puede ser hasta mil pies, o sea, la altitud crucero, es la que tú defines, en tu plan de vuelo, un ejemplo, vamos a suponer, que voy a volar, de Veracruz a Puebla, tengo que ver, la elevación de Puebla, cuál es, mi, mi, este, altitud crucero mínima, supongamos, que me voy a ir, a trece mil pies, entonces, yo en mi plan de vuelo, voy a poner, que mi, mi altitud crucero, va a ser, de trece mil pies, voy a ascender, hasta trece mil pies, y esa es mi, esa es mi, mi altitud crucero, que voy a llevar, en todo el vuelo, de, a menos, que, la, pues en ese caso, este, el ATC, o el quien me esté controlando, es el que va a decir, desciende, porque necesito, que, que, que abandones trece mil pies, y abandona, y de, y, vete a once mil, bueno, ya existe una modificación, o, o te mande a catorce, o sea, ellos son los que van a, o que tú lo solicites, ok, pues ya voy a llegar a Puebla, voy a descender, para, no llegar tan alto, ya solicita esa autorización, para, descender, a, un cierto, nivel de, bueno, que opino de AIFA, AIFA, como se llama, el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, mira, yo, 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 yo les explicaba, que bueno que tomas este tema, mira, para mí un aeropuerto, es una bendición, porque soy piloto, y entre más aeropuertos haya, para mí mejor, porque sé que va a haber más empleo, va a haber más fuentes, este, de empleos, y este, van a abrir más rutas, sin embargo, ahorita, como estamos en nivel dos, este, estamos degradados, en nivel dos de seguridad, no se pueden abrir vuelos internacionales, a Estados Unidos, simplemente se puede volar, con lo que ya hay, entonces, sin, pienso que necesitan mejorar esa parte, o sea, ya aquí de política no vamos a hablar, pero cierto, siento que, deben de mejorar ciertas cosas, para que nos permitan, este, regresar a, a la, al nivel uno, para poder abrir rutas, y se abren más rutas mejor, ahora, pues al final del día, esa es en una base militar, eso es lo que no me gusta, de que hayan quitado, una base militar, que siento que, era mejor, conservar una base militar, que, un nuevo aeropuerto, este, que, bueno, que espero yo, que, que sea funcional, ahora, en cuanto a la funcionalidad, pues, o sea, es como todo, no, tú vas a volar, del aeropuerto que más te convenga, o sea, si a mí me conviene mejor, volar en el aeropuerto de Veracruz, no me voy a mover, al, al de la Ciudad de México, no, y si, en la Ciudad de México, o sea, vive cerca del, del aeropuerto, en el, ahora, del Benito Juárez, pues no vas a ir a, al Felipe Ángeles, no, o sea, no, no te vas a mover al, al Felipe Ángeles, porque, pues, no te conviene, o sea, ahí, como pasajero, lo más conveniente es buscar lo más cercano, ¿no? Y, y ahorita, por, por la cantidad de vuelos, no te conviene moverte al Felipe Ángeles, porque, pues, al final del día, pues, ahorita toda la carga sigue en el Benito Juárez, esperemos que vaya todo mejorando, que, que abran más, este, más, más, este, más, más, más vuelos, eh, espero que no, que no se quede nada más con lo que está hasta ahorita, ¿no? Es mi opinión, para mí un aeropuerto es una bendición, hay más empleo, pero que se hagan las cosas bien, para que se aproveche, en realidad, empezar a tener el lenguaje aeronáutico, algo, sí, en un principio, sí, este, hay ciertas cosas, en las que tú dices, ay, y eso qué significa, pero ya después, conforme, va pasando el tiempo, te vas acostumbrando, al final del día, lo que siempre me han dicho es, no te preocupes tanto por eso, o sea, es, lo que es comunicación, se te va a ir dando poco a poco, y sí, ya, ahorita ya, o sea, te vas, este, te vas acostumbrando, te tienes que aprender el alfabeto militar, el alfa, alfa, bravo, charly, delta, o sea, porque ese va a ser tu pan de cada día, cómo decir los números, 5 más 500, significa 5500, este, abandonando 2000, para 4500, o sea, que, que estás próximo a 2000 pies, pero que vas a continuar hasta 4500, este, viraje por derecha, no es que hay una parte, donde tienes que hacer un viraje a la izquierda, pero, la maniobra se llama, que vas a hacerla por la derecha, entonces, hay chingas confusiones, pero ya, después agarras la onda, ¿no? Este, a veces, te saturas de tanta información, que al final del día, son ciertas cositas, de las que te debes de preocupar, por ejemplo, cuando te comunican, no, pues, la pista, esa pista activa, 01, altímetro, 29, decimal, 92, viento de los, no sé, 180, con 5 nudos, este, active código, tal, red de vía, alfa, bravo, charly, a posición y mantener, y tú, ah, rayos, más despacio, amigo, pero nada, pues, nada más acá, ah, bueno, la pista 01, ok, el altímetro, bueno, como recomendación, ya la buscas antes, este, de ahí que te vas, este, el código, es decir, tienes que apuntar, y, alfa, bravo, ya sabes que vas para la 01, siempre te van a dar alfa, bravo, este, charly, a, a cabecera, y todo ese rollo, o sea, es, este, ya te vas acostumbrando, ya te vas acostumbrando, en qué aerolínea, ¿en qué aerolínea desearía trabajar? Uy, esa es muy buena pregunta, yo, en un principio, pues, me, 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 aplicaría en, en todas, y la que me dé chamba, pues, vaya, qué, qué bendición, ¿no? Pero, así, 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 que yo quisiera trabajar, hasta la pregunta ofende, no, pues, a mí en Aeroméxico, en Aeroméxico, me gustaría trabajar, ¿no? Y sería mi sueño entrar a Aeroméxico, pero no la hago el feo a nadie, o sea, la que me dé empleo, y la que me deje volar, pues, adelante, ¿no? Qué bendición, pero, pues, sí, si pudiera entrar a Aeroméxico, qué padre, ¿no? Digo, es el lugar en donde yo quisiera trabajar, pero no, no, porque no trabajé ahí, y trabajé, por ejemplo, en Viva, en Volaris, en Magnichartes, creo que todavía existe, o sea, ya, nada, no voy a andar, no, pues, a mí ponme a volar y soy infeliz, ¿no? Incluso, pues, si me dan empleo en la ejecutiva, uf, qué chido, ¿no? Claro, no, sí, de hecho, este, en YouTube, busca en YouTube, ahí están los links, en la biografía, ahí tengo videos explicándolos, y explicando difícil, este, explicando detalladamente con, con este, con videos, o sea, gráficos, trato de poner la carta del aeropuerto, y con flechitas, y títulos, y todo, explico las maniobras, y este, y cualquier tema que quieren, yo se los preparo, y ahí lo hacemos, click aviation, ¿qué onda? Saludos, un saludo, un saludo, ala, no, la verdad me gustó bastante, ya van más de 50 minutos de en vivo, y, ah, sí, ya estoy quedando ronco afónico, porque sí, hoy sí, hoy sí han lucido, la verdad, con preguntas, hemos platicado muy a gusto, así me gusta, yo no les pido nada, a cambio, yo les pido que se conecten, y platiquemos, es lo que, en realidad, me gusta, me gusta hablar del tema, me ayuda, porque, ¿cómo te encuentras en YouTube? igual que en el canal, si quieres te digo, entra a la biografía, y ahí está el enlace directo, Touch and Go, así, así lo encuentras, ahí sí lo encuentras, y pretendo subir este en vivo, pero en formato podcast, de hecho, acá lo estoy grabando todo, acá tengo el micrófono, y tengo la grabadora, para, para editar este podcast, y subirlo a YouTube, ¿no? para que lo tengamos de recuerdo, del día de hoy, que, que me, que me conecté, y pude charlar con ustedes, y aclararles todas las dudas, habidas y por haber, este, temas que, pues ustedes eligen al final del día, y es lo que más me agrada, me agrada platicar, con gente que, que está interesada en realidad, en la aviación, hay mucha gente, curiosa, pero, pues al final del día, nada más, curio, o sea, son curiosos, pero no, no, este, al final del día, no están interesados, no, nada más ciertas curiosidades, te hacen preguntas, así como, cuando seas piloto, me vas a, arreglar boletos, si pudiera, sí lo agro, la verdad, no sé si se pueda, no, no, no es algo seguro, pero, la banda luego es así, no, y hasta donde sé, si hay vuelos gratis, pero no creo, no, no para todos, o, no son así como, muy accesibles, no, así como de que, ah bueno, quiero ir a Nueva York, ah sí, dale un boleto a Nueva York, creo que no es así, pero, mucha gente, es lo que más da curiosidad, o piensan que los pilotos, están como, al tanto, de, de lo que puedes, de los precios, cuando los precios, no los ponen los pilotos, o no le informan eso a los pilotos, ahora, mucha gente se enoja con los pilotos, cuando hay retardos, mucha gente se, se molesta con el personal, este, un retardo, a veces no es por la aerolínea, muy pocas veces, creo que es por la aerolínea, normalmente, y eso sí, tómenlo en cuenta, de que cuando existe un retraso, es por alguna razón, es una razón, muy, muy importante, yo, por ejemplo, el día martes, iba a hacer un vuelo, a las nueve de la mañana, y se retrasó, pero por cuestión técnica, o sea, el avión presentó una falla, de última hora, una falla no grave, pero que se tiene que atender, o sea, no puede salir a volar, así nada más, cuando, cuando hay aviones, de tipo comercial, esos aviones, descansan muy poco, tan vuelo, tras vuelo, tras vuelo, tras vuelo, sin embargo, llega el momento, de que cumplen ciertas horas, y los paran, y eso sí los paran, y parar un avión, en una aerolínea, es tiempo y dinero, entonces, a veces se entiendan, que incluso, si alguien, en el vuelo previo, al que ustedes iban a abordar, se tapa el avión, o sea, se tapa el baño, del avión, si el baño se tapa, el avión queda inoperable, hasta que corrijan eso, entonces, si alguien, en el vuelo previo, al que ustedes iban a tomar, se tapó el avión, porque alguien andaba malo, fue al baño, y lo tapó, es inoperable, o sea, eso ya es inoperable, y tiene que ir un mecánico, o un técnico, a destapar el avión, y obviamente, hasta que ese baño, no esté correctamente, pues, no va a poder salir el avión, y eso ya es, ya no es cuestión, ni del que está en, en el mostrador, ya no es cuestión de nadie, o sea, es, fue algo que sucedió, y por eso surgen los retrasos, otra es, de que tampoco, por logística, por ejemplo, si ustedes van a volar, de la ciudad de México, a Monterrey, pero en Monterrey, está el meganorte, está, no hay visibilidad, o todo mundo, todo mundo, se le ocurrió, hacer carne asada, en Monterrey, y se llenó de humo, y no hay visibilidad, para qué sacar el vuelo, o sea, el retraso empieza ahí, pero por culpa de Monterrey, ¿no? O sea, es un ejemplo, entonces, por logística, ¿para qué te sacan, si al final del día, no vas a poder aterrizar, y a lo mejor el vuelo, tenga que regresar, irse al alterno, va a perder más tiempo, entonces, esperan a que las condiciones meteorológicas, sean mejor, en la ciudad, a la que te va, a la que vas a volar, para poder sacarlo, es difícil llegar a ser, algo más que capitán, pues algo más que capitán, pues ya no hay más de capitán, o sea, ya capitán, es el máximo rango, en una aerolínea, puede ser capitán, o sea, puede ser capitán, que es, cuando ya traes tus cuatro barras, que eres ya, el que vuela del lado izquierdo, y eres ya, la mera berenjena del vuelo, este, porque está el primer oficial, que es el copiloto, y de ahí el capitán, puede ser capitán, trasatlántico, o sea, que ya cumplas, con los requisitos, para poder cruzar el charco, para hacer vuelos a Europa, que obviamente, la aerolínea, tiene que, tener rutas a Europa, que en este caso, nada más, viva, este, viva, Aeroméxico, tiene ese tipo de, de vuelos, y si te piden, más de cinco mil horas de vuelo, ciertas, haber aprobado, ciertas capacidades, para poder hacer vuelo, trasatlántico, ese sería el mayor rango, que ya tendrías, cuatro barras, y una estrella, que sería, este, capitán, trasatlántico, ya puedes hacer esa, cursa, este, cruzar el charco, y irte a Europa, pero, eso ya lo haces, con experiencia, horas de vuelo, y que la, la aerolínea, te haga la propuesta, de ascender a capitán, trasatlántico, creo, creo que sería el mayor rango, no es difícil, es aplicarte, bueno, estar en aerolínea, que, obviamente, te haga vuelos, trasatlánticos, y ya puedes hacer, tu, este, pues, tu examen, para aplicar, para esa categoría, ¿no? que si es, yo creo que si es más, más complicado, sería lo más complicado, y de ahí, pues, obviamente, si estás en ASPA, que ASPA es el, la asociación sindical, de pilotos aviadores de México, y quieras, pues, un puesto político, pues, ahí sí, tendrías que hacer campaña, para tener un puesto político, en el sindicato, pero, ya es, ya son cosas, pues, más políticas, que, que en la propia empresa, ¿no? en la propia, o, o tener algún mando, en el, en el, en la aeronave, ¿no? Ahora, no sé si exista algún jefe de piloto, que podría ser otra, pues, otro, otro rango, en la empresa, ¿no? Esa parte sí la desconozco, para que veas, pero de entrada, de entrada, saliendo de la escuela, lo que uno se convierte, es primer oficial, o copiloto, y, y, ahora sí, que ser primer oficial, ser copiloto, tienes la misma responsabilidad, que el capitán, o el comandante, ¿por qué razón? Una, imagínense, que, que, hola Fabi, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? Bienvenida, imagínense, que en un vuelo, pues, va el primer oficial, y el comandante, o el capitán, y que el comandante, o el capitán, se desmaye, o se empieza a sentir mal, pues, ¿quién va a tomar la batuta? Es el primer oficial, esa es una, ahora, las responsabilidades, que tiene el capitán, las tiene el piloto, el primer oficial, los dos tienen que volar, el avión, sí o sí, solamente, que, se, reparten, lo que son las responsabilidades, eso ya, es en una junta, previa al vuelo, tú, es el capitán, le va a decir al primer oficial, ok, vamos a volar, a la ciudad de Guadalajara, yo, me voy a llevar el avión, de la ciudad de México, a Guadalajara, y tú lo vas a traer, de Guadalajara, a la ciudad de México, ok, entonces, eso quiere decir, que el capitán, va a volar el vuelo, el avión, va a volar el avión, de México, Guadalajara, y el primer oficial, es el que va a llevar, las comunicaciones, es el que va a llenar, el llenado, va a llevar el llenado, de la bitácora, y, va a hacer, otras, otras cosas, que van a apoyar, a estar al mando, de los controles, y de regreso, de Guadalajara, a México, el primer oficial, va a tomar los controles, del avión, y, el capitán, va a llevar, las comunicaciones, la bitácora, y todo el apoyo, hacia el primer oficial, en, otro, otro ejemplo, el capitán, es la máxima autoridad, del avión, de ahí sigue el primer oficial, pero, el capitán, le puede, este, delegar, responsabilidades, al primer oficial, en, en caso de que, en la cabina de pasajeros, haya un incidente, o sea, la misma autoridad, que tiene el capitán, le está cediendo, la, al primer oficial, para que él atienda, mientras el capitán, sigue volando, ¿no? Supongamos, que una persona, se, se alteró, discutió, está prepotente, entonces, el primer oficial, tiene la misma responsabilidad, el mismo derecho, de, calmar a ese pasajero, otra situación, que se sienta mal, pues también, tiene la misma responsabilidad, de atender, ese incidente, en cabina, o sea, por eso, están las sobrecargos, porque también se reparten, las tareas, con sobrecargos, o, las asistentes de vuelo, ellas tienen la misma capacidad, que el avión, que el avión, perdón, este, tienen las mismas responsabilidades, que, que los pilotos, sin embargo, pues no vuelan el avión, pero ellas, atienden, cualquier situación de emergencia, o, algo que pueda poner en peligro, en la cabina de pasajeros, también hay una jefa, de sobrecargos, que es la mera, mera, la de más rango, no porque todas vayan, igual, todas tienen el mismo rango, no, está la, está la, la jefa, de las otras, con menos experiencia, ¿no? en YouTube, como Touch and Go, así, igualito que aquí, pero, probablemente en YouTube, o, en la biografía, de mi TikTok, ahí está, el enlace directo, al, al canal, así es, es el mismo nombre, que aquí en TikTok, ahí me puedes seguir, ahí, ahí este, he hecho videos, de vuelos reales, este, explicando maniobras, explicando, cómo ha sido un vuelo, cómo se prepara un vuelo, todo, todo, ahí está, hay videos cortos, ahí están los podcasts, ahí puedes encontrar todo, toda la información, videos más largos, aquí en TikTok, aquí, este, los dólares que tiene que hacer uno, magia, ya permiten 10 minutos en TikTok, pero nada, es mucho, 10 minutos para, para TikTok, la verdad, seamos sinceros, amigos, oye, oye, oiga, oigan, oye, si se puso, bueno, el, el, el en vivo, eh, ya una horita, eh, ya una horita aquí, con ustedes, y hay muy buen material, para el podcast, en YouTube, bueno amigos, pues ha llegado la hora, de despedirme, pues la verdad, ha sido un gusto, charlar con todos ustedes, este, muchas gracias, por participar, sin ustedes, creo que, el live, no saldría adelante, gracias, por también, ser partícipe, del podcast, ahí lo van a poder, encontrar en el canal, para que vean, la repetición, un saludo a, a Axel Martínez, a, a DI56B3, este, a Fabi Hernández, a Click Aviation, a No Digas Nada, 23, que son los que han estado aquí activos, soy, Kessly, a Sergio, este, a Claudio, a Claudio Ávila, perdón, a Claudio Ávila, Mora, a todos ellos, un saludo, este, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, recuerden suscribirse al TikTok, darle ahí, seguir, váyanse, al Twitter, al Twitter, al Facebook, y al Instagram, y al YouTube, porque ahí es un contenido, contenido puro, no les pido nada, como siempre, solamente, les pido, que se diviertan, que disfruten, que mediten, si quieren estudiar aviación, pues aquí estoy, para apoyarlos, y orientarlos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, un fuerte abrazo, bendiciones, y pásenla bonito, este fin de semana, nos vemos mañana. ¡Adiós!